hola gente de feo youtube donde sea que lo estés mirando estoy acá jugando en zelda lesión de zelda y luego de 2000 ya lo arruiné bueno estoy acá donde el eje pero simple detalle ahora tengo un par de cosas más como porque me enteré de un par de cosas primero pasando por acá es prácticamente la mejor zona que hay para estar encontrando piedras a la suerte verdes casi siempre te encontrás al menos una por cada vez que te pones a cortar el pasto esta es como la mejor zona para estar haciendo así por acá y no sé por qué pero al parecer dando las corridas es como mejor sacar en cuanto rupias no va a sacar demasiado pero en cuanto pierdas la suerte algunas de otras zelda y me encontré sobre todo en la parte de acá abajo donde vamos pero estuve así como un rato nomás quedándome acá abajo y saliendo y haciendo esto no voy a hacer esto demasiado solo voy a dar una vuelta más y bueno siempre me encuentro algo las vacas joden bastante en el camino más mal que nada haciendo la corrida está con las tocadas velocidades donde más me encuentro cosa pero salen las alas hay una posición ahí si se acuerdan donde estaba en medio de la ciudad donde se puede conseguir un par de cosas no voy a seguir perdiendo mucho tiempo no es como que me tardará demasiado con esto pero vamos acá esta es una parte ligeramente molesta o quizás no normalmente las vacas se le ponen en medio y no puedes pasar porque no puedes pasar en medio del pasto pero esta es la forma de entrar de uno a la casa ¿para qué? para hablar con la vaca probamos suerte él sí se llama es distinto al lugar de la vez pasada pero se me hace como que no sé como que algunos son siempre en el mismo lugar ahora tenemos que olvidarnos y esperemos tener suerte y ahí se nos quedó la vaca y la gran me alegra tener el turbo en el emulador pero bueno crecemos aceleramos un poquito toma caboso a ver ya que tenemos el boomerang mágico todo bueno tenemos unas cuantas cosas para seguir hacia adelante bueno esta acá esta cosa de acá va a hacer que todo lo que nos encontremos o sea la gran mayoría en vez de corazones, rupias o caracolas va a hacer todo bien a la suerte y esto en ese lugar donde te mostré recién es la mejor formata no lo voy a gastar ahora porque cuesta 100 rupias y estoy pobre como en la vida real que buen juego bueno lo siguiente que vamos a hacer ahora primero que nada agarro una botella vamos a llenarla acá porque no hace falta tirarse abajo y vamos a empezar a conseguir más mejoras suena como en la nene cuando dicen más mejor para simplemente decir mejor perdón vamos a conseguir una mejora bastante importante que de hecho esto es la de la chimenea así que voy a salir de acá voy a tener que mandar por acá que hacen todo bien como va al final lo terminamos metiendo con la no, ¿qué hago? ahí no era espera, por acá pero no tenemos metiendo de arreglar la foca de la biblioteca pero nos va a venir bien porque primero que nada voy a salir por acá esto nos va a ayudar de hecho me perdí un poquito así que tuve que hacer un par de cosas extra vamos a andar por acá a hablar va a ser a pesar de todo que valiente eres ten mucho cuidado y vuelves a no salud primero que nada no puedo pasar por acá desde afuera así que la única que tengo es pasar sí o sí por acá ahí están los gatos que no sé por qué pero se me hace que cambien de color cada vez que los veo imposible no puedo seguir es un tipo así que si le puedo decir maricón tantito movete un poco ok, no au si, los gatos hacen eso au au y bueno pasamos por acá nunca pensé que hubiese algo así oculto tras el bebé de la ciudadela vamos nos llevaremos al tesoro mini yo ahora mismo si hacía tiempo que no lo hacía la voz pero bueno tampoco tuve mucha idea o mucha opción para hablar porque hijo de su vamos a agarrar más agua por las dudas está bien eso no lo hice a propósito pero a ver no sé vamos a ponernos el boomerang porque el boomerang nos viene útil por acá no hay nada va por acá ahí hay un como si nos pudiéramos meter al agua y eso es una mejora que vamos a conseguir después estoy jugando un poco de esto porque me cansé de tener que esperar y hacer todo lo demás a lo bestia cuérame si podés gracias si no es mucha molestia morirte para que yo me sane ole porque me quedé el boomerang primero que nada porque estas cosas las tengo que sacudir así un poco para que se me haga menos difícil y no digo más fácil porque no sigue siendo fácil si no solo porque estoy bien quieto de bomba y eso es lo que me gusta del boomerang que lo puedo andar manejando y conseguimos la mejora la muñequera que de hecho se llama en inglés se llama el anillo del poder los anillos del poder pero así que como decía jimán ya tengo el poder movete un poco ole adiós casi vuelto que bárbaro ay pero que bárbaro no sé que dice eso pero me río de cualquiera que lo diga eso es hoy así hola has vuelto a san y salvo ahora eres increíble pura lo hurra tu tu turun turun mando por acá mando por acá y que puedo hacer ahora y como decía y como decía jimán ya tengo el poder porque con la voz así nunca tuve idea pero está todo lleno de polvo acá este es el libro ya veo así que los libros de sombra son muy divertidos left el científico oído de abajo siempre tiene libros y libros interesantes hola aquí hay mucho polvo habría que limpiar no son capaces de limpiar a usted pero tengo que ver si es una aspiradora acá hay algo estuve jugando un poco no estuve jugando demasiado pero solo para la moneda ya estuve jugando como está el próximo templo tampoco era demasiado lo que tenía que hacer era solo lo de la biblioteca para saber que Karani lo hacía así que esto va por acá no sé me imagino que está el libro ahí y que eso está ahí a ver no llegué oh no quiero dejar acá el libro para volérselo porque no podemos movernos entre dos mil y encima mi hermano está tan emocionado le siento que no nos quiere ayudar tenemos que hacer un esfuerzo grande está más de la mitad del libro para este lado ¿cómo es que no se cae? ¿hay algo acá? no en serio ¿cómo es que no se cae ese libro? vamos de nuevo cargamos no, me voy a caer porque es lo único que me falta me caí igual y el otro saltó como si nada ay, qué bueno ¿cómo pasa por ahí? casi parece que no se podría pero bueno yendo por acá tiene que estar marcado con flores porque si no no tienes idea de que hay algo vamos a crecer poin estoy como medio corto en rupias pero bueno ahí está la leyenda de los minis ahí está vamos a la biblioteca el libro leyenda de los minis con el tiempo decía que se lo van los trajiste de vuelta link que conté los toys me ayuda mucho y falta uno más todavía decime cuál es yo no sé cuál es pero decime el último esto va a ser las máscaras ¿quién va a ser? lo tiene el alcalde y si no vamos a molestar al alcalde y contar a veces para eso mandamos no tengo ni idea de cuántos años tiene link pero bueno eso es más divertido un pokemon cuando sabemos que el personaje principal tiene 10 años soy jaga todo sobre las máscaras que lo tomé prestado y no lo debo y si ahora que me lo dice me suena o igual no bueno esta es la única forma que tenemos de saber donde el caso está yo ya sé pero el juego normalmente lo hace así y no voy a mandarme sin explicar las cosas bien porque no es la verdad de hecho también me di cuenta del taupe porque es como que nunca había tenido ni siquiera que entrar acá arriba me suena a haber visto como o salí hacia la cabaña de lado con un libro debajo del brazo hace poco por una forma de llegar hasta ahí el camino está cortado y la cosa es que a la vuelta no trae el libro consigue seguro que se lo dejó en la cabaña si suelen ocurrirle esas cosas si quieres ir a la cabaña le voy a marcar el lugar en el mapa a ver está aquí si no me equivoco listo ok fue poderes del turbo activo en sexto me gusta tener el turbo en los emuladores en el emulador sobre todo porque si no el tiempo que perdería dándome vuelta de un lado para el otro no me acuerdo donde se comenté y para donde era por arriba estoy seguro que no era por acá tampoco ya que ni siquiera me parece falta pero pero morite yo también por acá no era pulpo 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 dorado ah otra cosa antes de que se me olvide descubrí esto esto no me lo hacía en la guía podemos andar acabando cosas y cada tanto nos encontramos más cosas bajo tierra ahí abajo eso es eso es como cortar el paso normalmente pero ahí por ejemplo nos encontramos algo pero la suerte azul a ver y más que nada la saqué porque estoy más que seguro que va a ser por este lado por acá ya había pasado pero ahora voy a tener que pasar a ver rápido 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 tomá no sé era por acá acá tanto hay que limpiar todo esto porque aparecen piedras misteriosas piedras misteriosas no paredes misteriosas que por más tonto que suene bueno creo que igual no les había mostrado la cueva así que la muelo rápido ah este es el bicho que me quita el escudo si lo mato rápido me lo devuelve que no es como que yo usara el escudo igualmente este es acá acá esta es otra para la de los goron como la que había mostrado en el capítulo de ayer no voy a poder romperlo yo solo no te preocupes porque te mando un amigo tengo la impresión de que hoy me llamo Goro una mía Goro voy a ayudarte ya voy Goro que bien pero que no de los dos es Goro Mortal Kombat si malísimo rompemos el mundo juntos el muro ahí está se rompe eso la granja y esa parte todavía no puedo llegar ya voy a llegar al rato pero igual a eso el libro el libro está acá arriba así que vamos a tener que mandarnos por acá ya que ahí se vio lo que es eso es ahí un punk se extraña la animación del tronco eso veanlo ustedes porque a mí me tiene un poquito cansado por acá primera vuelta no hace nada a la vuelta es cuando va a tener un poquito de problema entramos bueno como es muy obvio acá no aparece nada pero ya que tenemos el poder vamos a pasar por acá pasamos por acá pasamos por acá empezamos a pasar por acá los pasé todos de una como eso entró como guante no sé pasó como guante así que como guante fino por cierto porque todo sobre las máscaras a transportarse a la biblioteca el libro desaparecido todo sobre las máscaras parece mentira que el alcalde haya tardado tanto en devolverlo lo has recuperado tú link seguro que te ha costado mucho gracias bien por fin tengo todos los libros de vuelta por fin podré devolver estos libros a la estantería del segundo piso señor azul suba esto por favor ya estoy acá dejame los libros mira cómo se mueve el bastón es verdad porque tiene un bastón así que bueno me faltó decirle evite pero bueno la estantería llena disfrutada de la biblioteca no porque no voy a no pienso volver a caer más y sinceramente tampoco puedo hacer demasiado más que tirar la máscara o silbar la flauta por alguna razón la ocarina es un perdón bueno me queda un minuto así que vamos a apurarnos lo más posible escuché pasó algo tremendo devuelto los libros que voy a poder pasar de nuevo a ver al anciano librerí pues ya estoy por el libro que faltaba muchas gracias un regalo este es el libro que estaba este es el último libro que fuimos a buscar este es el primero este es el segundo posiblemente dije cualquiera pero bajamos por acá y acá a donde está el viejo con la plumota traemos suerte antes que nada dos piedras la suerte encaja en que ocurrirá quien te dice hay algo ahí otro pulpo dorado en la final encaja en que felicidad estoy contento hace mucho que no veía nadie ver ni siquiera Josh Josh ha venido a verme en una temporada me siento muy solo ¿a qué has venido joven del tímpulo de las aguas? así que tenés que llegar hasta ahí muy bien jovenero ha llegado a otro mundo colócate de pie tras de pie detrás donde está el trébol de cuatro hojas eso por apurarme mucho león chico no seas impaciente colócate de pie abrete para el misterioso miren como tienen los ojos ahí a ver si se puede esta prueba y se hace con esa herramienta este chico promete si es que no se muere por la caída si es que no se muere por la caída me ha dado un buen golpe con el top ese abuelo aficionado de arte la espada tenemos que enterarnos de cómo llegó el anciano hasta el centro de las aguas el secreto está ahí adelante tenemos que avanzar pero bueno no es muy difícil esto por ahí por ahí pero bueno vamos a conseguir una mejora que va a ser para el próximo capítulo así que gente todo por ahora hasta el próximo capítulo vamos a conseguir la herramienta que finalmente nos va a dejar nadar y bueno todo por ahora hasta el próximo capítulo y como usted será mi sigan sintonizados chau